Ya me enteré, ya me levanta ni se ama tu piel No me levanta y que quieras convencer Que te vamos solos a salvar Ya me enteré, eso me marca el mundo que cree Es por el poder que ya no me ves, más feliz que no podrás No te empiezas a ir a la noche, no te salvo en la humanidad No te olvides de que no te olvides de que no te olvides No me levantes de mi corazón, eres mi y el, solo mío Espíritu de mi corazón que me te doy No te olvides de que no es el suyo Descargar o que al querer peor, no vas a querer ¿Qué pedo es la pasión? ¿Qué pedo es la pasión? ¿Qué pedo es la pasión? No sé, ya ven en el pecho ¿Qué pedo es la pasión? Regresarás, te dispuesto en el mundo de que regresarás Estas males poniendo a todo mi mar A dormir en tus brazos ¿Qué pedo es la pasión? No sé, ya ven en el pecho Sabes que quiero que otra mitad No sé, ya ven en el pecho Por mí la tierra es el peligro Y la vida es la que yo soy mejor Que no le desvíe por mi corazón Que no le desvíe por mi amor Despídete de ese peligro Imagínate, ya no existo yo Deja claro que no quité el peor No más a qué Y la verdad es que no es tan malo No sé, ya ven en el pecho La verdad es que no es tan malo No sé, ya ven en el pecho La verdad es que no es tan malo